Los grupos, uno puede estar en la educación superior y el de la marina, y el de la marina. Y pondremos detrás con cada equipo que lo podéis repartir por el nuestro campo como queráis. Pero no podéis ponerlo ni junto, ni podéis ponerlo detrás de la portería, ni en sitios poco accesibles. ¿Cómo tendremos juntos? Tendremos que cojar el colo y el nuestro campo. ¿Cómo defendemos y cómo tenemos? Para defender tenemos que tocar a la persona que esté el colo, que venga por el colo, y tendremos que ir en el mismo campo. La primera que vamos a hacer es con la pinta, que vamos con la pinta y tendremos que tocar a la compañera y la ropa. ¿Vale? Os pondremos pernos para que le digan por el otro lado. Luego, el siguiente será con pizza, que será más adelante, que nosotros tendremos la tinta, que será un tinta que está quitando para que en el zapato y en la luna de la pierna, ¿vale? La persona que quiere, tiene que borbear su campo, levantar el brazo para que sepamos que hay en la carretera y en la portería, por una borbeada de marido. ¿Y qué pasa? ¿Hay dos personas? Jorge, es una. ¿Estamos dentro de la costada? ¿Y luego? 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 La cuanta es la acción que está en punto porque cuando es que se reviene la web, o se va a tener que ver con disputa. No, ¿no? Los objetivo botones son mantener la actividad y encontrar con sus乏. Y al final de la video, el objetivo es tener un altorno a través, porque si no hay que encontrarles, y el meta es conseguir que… tener altorno. ¿De tanto que el rol no se selecciona? Tiene que ir a la cama, tiene que ir a la cama. Y bueno, también se olvida que hay cola, no lo he explicado porque es una de las palas que se han mostrado. Cada uno toma su cola y el que robe la cola es el que gana. Vale, un momento antes de eso, un momento antes de eso, vamos a ver el póster. El póster se ve claramente lo poco trabajado que está, pero vaya, poco no, cero trabajado. Los objetivos están mal, los de consecución no los metas. Los gráficos, los gráficos habéis puesto las líneas muy finas, habéis puesto eso, pero es que no está ni el tiempo. No habéis puesto ninguna calificación ni clasificación. Aparte de que estos están recortados y pegados de vuestros 30 por 30, que aquí no se pueden enegrar. Claro está, y los simbolitos grandes son, y son tan grandes que encima ni los habéis puesto, ni los habéis puesto, o sea que son proporcionales. ¿Por qué están mal los objetivos del plan? Porque ahí no explicas bien cómo se gana el punto, y ahí conseguir traer más ganos a tu campo en el que en el equipo contrario. Y en ese momento ya se acaba el juego paratado. Cuando tú, son tres colores. En la ronda. Si consiguen y se acaba el juego ya totalmente. Tienes que ponerlo. Ese sería el consecución. Eso estaría dentro de consecución. Porque si el juego se consigue, no lo consigue. Y los gráficos, las líneas por lo menos haberlas puesto más gordas. Así que no es ni muy bien. No sé. Claro, es que en los otros, cuando luego lo copias se ve mejor. Y los otros, vaya. No es de que salga un achatado, vaya. Esta guitarra de Nascendo, como gallemones, un ratillo antes dice, vamos a ver cómo solucionamos la papeleta. Bueno. ¿Empezamos? Venga. Lo hemos dicho, venga, vamos. Venga, vamos. Venga. 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 Muchas gracias. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué pasa? 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 Ahora... ¿De qué pasa? Es un poco loco, pero para que se hagan el texto, hay que tocar a la presionista, ¿no? Hay que hacer eso, si no se puede encajar, coge eso, ¿no? Realmente, no tiene un coro yéndose y no toco la pinta. No, lo tiene que tocar, si la toca se para. A menos de un metro se puede ir con él, ¿no? A menos de un metro se puede ir con él, ¿no? Si no, no es un coro, es un punto de matemática, es algo directo. Un punto, pero hay que tener un punto. Zero. Va a pasar por aquí esa primera vez, ¿no? Esto es un pensamiento para tiene. ¡Gracias! 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 ¡Estamos en el aire! Ahora salimos solo ¿vale? ¡Ahora salimos solo! Javi, arriba. 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 Javi, arriba.